Hoy celebramos a San Agustín, para nosotros los Agustinos Reconetos es un día bastante importante, un día grande y bueno para toda la familia agustiniana, recordando que hoy el Santo Padre Francisco ha abierto el capítulo general de la Orden de los Agustinos, de nuestros hermanos Agustinos y pues ahí ha estado compartiendo con ellos y bueno para nosotros los Agustinos Reconetos también es un día bastante grande porque celebramos además San Agustín y compartimos un nuevo proyecto que nace del Centro de Espiritualidad Agustino Reconeta, nace también este canal Tu Señal de Esperanza de Querétaro para el Mundo y nacerá el próximo miércoles 4 de septiembre, también una fecha bastante significativa para la Orden de los Agustinos Reconetos, el canal Tu Señal de Esperanza, cuya misión será llevar la evangelización, esta misión evangelizadora que nos invita el Papa Francisco que desde aparecida ya se nos recalca una conversión personal, una conversión comunitaria, una conversión pastoral y pues lo que intentamos es evangelizar desde este canal, a través de este centro también a la Iglesia y así lograr los propósitos de crear espacios más amables, más atractivos, en definitiva es ver al mundo con los ojos de Jesús. Se va a luchar, se está luchando, se luchará por favorecer la defensa de la vida, de la familia, la promoción de los derechos humanos, los valores cristianos, los valores fundamentales y este es un propósito de quienes nos hemos comprometido en esta tarea evangelizadora de los medios de comunicación. También se les va a brindar la posibilidad de que se adquieran y reforcen actitudes que les permitan participar activamente en la construcción de una sociedad más solidaria, responsable, tolerante y sobre todo una sociedad llena de paz. Es desde Querétaro para el mundo y esto es lo que queremos transmitir en esta señal. Una imagen más fresca, un tono noticioso, más lleno de esperanza, propositivo y sobre todo, como dice el mismo canal, una señal de esperanza para todos.